Desde una perspectiva económica, claramente este es un sector estratégico, por eso está en nuestra estrategia de especialización inteligente actual y además en la nueva que presentaremos en unas semanas incidiremos en un futuro que pase por las transformaciones digitales y sostenibles y en un modo de vida más saludable. Por dar algunos datos, el sector agroalimentario y el sector primario suponen en torno al 8% del PIB regional, el 7,5% del valor añadido bruto y más del 9% del empleo de la comunidad. Yo creo que son unos datos tan relevantes que hay que tenerlos muy en cuenta. Solo el sector agroalimentario representa el 14% del PIB industrial, es por lo tanto la segunda gran área de economía de nuestra comunidad. Un sector además que ha demostrado, y todavía más con la pandemia, su carácter estratégico, su carácter esencial, su capacidad de respuesta y su claro compromiso, lo hemos visto también en esta mesa redonda, su claro compromiso con la innovación y con la calidad. Por eso, desde el Gobierno de Navarra lo apoyamos desde distintas líneas, con ayudas a la inversión, ayudas a la IMAX de empresarial, incluidas las que tienen relación con la alimentación saludable y sostenible y, por supuesto, está presente en las misiones también de internacionalización. El sector de transformación supone casi el 12% del volumen de exportaciones de la comunidad y ha tenido un crecimiento importante en los últimos años que aún seguro se van a consolidar porque hay detrás un trabajo de excelencia en el sector que lo hace referente no solo en España, sino también fuera de nuestro país. Por eso, hoy quiero aquí reconocer ese trabajo y animaros a seguir en ese camino, en el camino emprendido, además de ratificar nuestro apoyo al sector. Un camino que ahora tiene otro reto más que sumar, el de la transformación del modelo. Efectivamente, ya se venía trabajando antes de la pandemia, pero ahora tenemos que acelerar esas transformaciones, esa transformación digital y esa transformación verde. Gobierno de Navarra.